Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por continuar conectados en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, tenemos un enfoque en la construcción de nuestras máquinas financieras. Por cierto, queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, donde está toda la información de contacto, también de nuestros cursos, conferencias, está también en nuestra página de YouTube Gerencia para Todos, la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos, en nuestra amplia plataforma de medios televisivos, radiales, prensa, en nuestras redes sociales aparece. Quiero hacer énfasis en nuestra red social en Instagram, arroba Gerencia para Todos, donde tenemos infografías que con un vistazo te enteras de un tema gerencial, aprovechando precisamente la fortaleza de Instagram. En la construcción de tu máquina financiera debes vivir esa experiencia, debes aprender a construir tu máquina o tus máquinas financieras. Hazlo para tener éxito, actúa para tener éxito, si es posible, aún en las circunstancias más difíciles. Y para los que preguntan, ¿y qué pasa si fracaso? Si fracasas, aprendes. Y ocurre como en el béisbol, los bateadores más exitosos, sobre todo los que saben de béisbol, examinen de cada cuántos turnos al bate se envasan o de cada cuántos turnos al bate estallan un honrón y se van a sorprender con los índices. Entonces muchas veces fracasan, esos súper jugadores de béisbol muchas veces fracasan y de cada 10 turnos al bate, los más exitosos tienen 3 turnos con éxito. Entonces no podemos tenerle miedo al fracaso. Un fracaso puede inclusive abrir las puertas para una oportunidad diferente. Siempre debes observar la manera en que los errores o los fracasos tratan de reformar tu emprendimiento, tu producto o tu servicio para mejorarlo. El fracaso derrota a los perdedores, pero el fracaso inspira a los ganadores. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciapodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos y Instagram, arroba gerenciapodos